Somos un clúster de empresas con posicionamiento internacional, cuyo objetivo es el de asesorar y transferir conocimientos y tecnología para el desarrollo de zonas rurales. Estamos especializados en consultoría, asesorando sobre la viabilidad y el análisis de oportunidades, la obtención de licitaciones y contratos, el plan de negocio y la comercialización y apertura a otros mercados. Somos especialistas en producción, minimizando el uso de agentes químicos con control biológico de plagas, bionutrientes y producción orgánica y ecológica, reduciendo el impacto medioambiental y la contaminación del entorno. Optimizamos los siempre escasos recursos hídricos y garantizamos su futuro gracias a la planificación integral de fincas y nuestros conocimientos de la ingeniería del agua. Realizamos desde el diseño hasta la puesta en marcha de instalaciones agroindustriales, ya que somos especialistas en ingeniería agroindustrial y agronómica. Además, aportamos valor a la producción con el cumplimiento de estándares de certificación, trazabilidad del producto, normalización, cadena de frío y logística. Buscamos la mayor independencia energética con la instalación de sistemas bioenergéticos y renovables. Y, por último, la formación con el desarrollo de proyectos I más D con universidades, capacitación de productores y programas de posgrado y doctorado. Ofrecemos todos estos servicios a instituciones gubernamentales, organizaciones interprofesionales y pequeños productores. Todo ello integrado en un proyecto centralizado y coordinado bajo un único gestor de dirección y ejecución. Clan Agro. Aportamos valor a toda la industria agroalimentaria. Aportamos valor a toda la industria.